Y a María Bialón, preparada en el escenario de abiertas a las dos para interpretar ese gran tema que tanto le identifica la lluvia. Llueve y las aceras están mojadas, todas las huellas están borradas, la lluvia guarda nuestro secreto. Llueve y mi ventana te echo de menos, los días pasan y son ajenos, el frío me abraza y me parte en dos. La lluvia cae sobre los tejados, donde fuimos más que amigos, recuerdo que dormimos al abrigo del amanecer. Los bares han cerrado, ya no hay copas, la lluvia hoy mojará mi ropa. Si no estás aquí, si tú no estás, me duelen más los años, las heridas me hacen daño, si no vuelvo a oír tu voz. Llueve y las palabras se quedan mudas, todas las noches las mismas dudas, que fue de todos aquellos besos. Llueve y se emudece la primavera, cuento las veces que el sol espera, para secar de lluvia la acera, para secar de lluvia el tejado, donde fuimos más que amigos, recuerdo que dormimos al abrigo del amanecer. Los bares han cerrado, ya no hay copas, la lluvia hoy mojará mi ropa. Si no estás aquí, si tú no estás, me duelen más los años, las heridas me hacen daño, si no vuelvo a oír tu voz. En los tejados donde fuimos más que amigos, recuerdo que dormimos al abrigo del amanecer. Los bares han cerrado, ya no hay copas, la lluvia hoy mojará mi ropa. Si no estás aquí, si tú no estás, me duelen más los años, las heridas me hacen daño, si no vuelvo a oír tu voz. Si no vuelvo a oír tu voz. Si no estás aquí, si no vuelvo a oír tu voz. Si no vuelvo a oír tu voz. Si no vuelvo a oír tu voz. Muchas gracias. Gracias, gracias. La lluvia, gran canción de su trabajo, los tejados donde fuimos más que amigos y que tantos éxitos, tanta acogida, buena acogida por parte del público. Con esto fuiste número uno en los cuarenta... Al cuatro llegué.